primero la visita. Desde Toluca, a Lely Rodríguez, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias. A nuestro México. Hola, Lely, ¿cómo estás? Muchas gracias. Con un tema también bien importante. Sí. Preservación. Sí, la tala clandestina principalmente. Déjame decirte que pues en varios municipios del Estado de México, pues ejidatarios se han unido para pues implementar prácticamente estos recorridos en los bosques para cuidar de ellos. Con armas blancas. Así es como ejidatarios de Temoaya en el Estado de México recorren los montes para combatir contra la tala clandestina. Hemos armado brigadas para subir ya sea por la mañana, por la tarde, para que se acabe esto, pero pues va a ser imposible. Esta especie de hoyo en este camino impide el paso a los camiones con los que trasladan la madera que talan de manera irregular. Es otra de las medidas que toman los ejidatarios para evitar estas prácticas. Nosotros como comisariado hemos estado haciendo las cortabrechas que la misma tala que existe, han estado haciendo caminos para entrar a saquear nuestra madera. Ahora nosotros nos ponemos a trabajar en compañía de la misma, de los mismos habitantes para proteger eso. estamos siendo los cortabrechas, tratar de parar la tala. En San Miguel, Niñapan, Xonacatlán, recientemente y hace algunos meses quemaron camionetas con presunta madera clandestina. Además, de implementar recorridos. Lo mismo en Ocuilan. Aproximadamente en el 2000 para acá se intensificó porque de ahí, de los 2000 para atrás, se respetaban los montes, se respetaban los bosques. Ahora, desgraciadamente, de ese año para acá, se ha intensificado descaradamente y nosotros tratamos de hacerlo lo que podemos. Esta es la zona norte del municipio de Temoaya, región Otomí, en el Estado de México. Como pueden observar, este ejido en específico se ha convertido en un cementerio de árboles debido a la tala ilegal. Las partes más gruesas y derechas de los árboles son lo que más talan. Y en términos económicos, de acuerdo con ambientalistas, la tala ilegal es solo un negocio que deja pérdidas. De acuerdo con la Fiscalía Mexiquense, del 1 de abril del 2023 al 31 de marzo de 2024, 55 personas fueron detenidas por tala ilegal en la entidad. Se aseguraron 18 vehículos con diverso producto maderable explotado de montes y bosques y hubo dos sentencias de condena por este delito. Ya lo vieron, se han unido los ejidatarios pues para cuidar sus bosques ante el caso omiso de las autoridades. Tengo una vez más otro ejemplo donde yo tengo que hacer la chamba, que no están haciendo aquellos, ¿no? Ahora 55 detenidos se me hace muy poquito con el tema tan complicado y tan grave que nos estás presentando. Y dos sentenciados. Entonces que una vez más consecuencias si no hay, pues cada quien... pues claro, operan con toda la impunidad del mundo. Sí, y el mensaje es que cuiden los bosques, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Empecemos desde nosotros. Muchas gracias, Lili. Gracias. Gracias a ustedes.